El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la eliminación de las retenciones impositivas a las exportaciones de trigo, maíz, carne y pesca y una reducción de al menos 35% en la soya. En un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Pergamino, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, Macri recordó que la eliminación de las retenciones habría sido una promesa de su campaña y que está apostando a la capacidad que tienen los agricultores de crecer y de duplicar la producción agropecuaria del país. El desafío no puede ser conservar lo que tenemos, el desafío es crecer, es generar oportunidades para aquellos que no las tienen y mejorarles la situación a aquellos que sí tienen un trabajo. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales.